Yo ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Fulgores de luna Musitando estaban Tu pálida paz Y al mirarlos Sentí que mi alma Musitando estaba Un reproche eterna Por eso Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque te eras así Música Y a los claros Fulgores de luna Fulgores de luna Musitando estaban Tu pálida paz Y al mirarlos, sentí que mi alma, mochitando estaba, un reproche eterna Por eso, ya te iba a querer, pero me arrepentí La luna me miró, y yo la comprendí Me dijo que tu amor, no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar, porque tú eras así El mejor despedirnos, como buenos amigos Ya que no fue posible, entendernos tú y yo Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme, limpio de toda culpa Sin que el remordimiento, me torture mañana Dame pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento, me torture mañana Dime pues alegría Dime pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quizás nos recomendamos Música C公